¡Pikachu! ¡Pikameka! ¡Pikachu! ¡Pikachu! Muy buenas y bienvenidos al siguiente vídeo de Pokémon Let's Go Pikachu! Estábamos aquí a punto de seguir leveando un poquito y eso voy a hacer de momento, ya sabéis, hasta que suba al nivel 42 con todos aproximadamente no falta mucho, así que bueno, tampoco creo yo que esté aquí todo el día ya que con el repartir la experiencia da igual y lo que me apetece ahora es ir un poco más rápido y quiero hacer el gimnasio hoy el gimnasio hoy lo voy a hacer seguro cuando lleve como 15 minutos o 10 minutos de vídeo, si no he llegado al nivel me da igual y voy al gimnasio y diré ¡Quiero hacerlo! Llevamos demasiados capítulos sin hacer nada excesivamente importante como podrían ser gimnasios y tal que realmente como los vendrían a ser los jefes finales de... ¡Mira la vida! Es que bajaba demasiado rápido, pero lo esperaba más rápido eso, vendrían a ser los jefes finales como el final de un nivel y son 8 niveles podríamos decir, ¿no? que Pokémon es algo así Pues eso, llevo sin hacer qué ¿Cuántos vídeos llevo? Espérate, te lo puedo decir desde... 2017, a ver... Erika, 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 Erika... Vale, 1, 2, 3, 4... ¡Cuatro vídeos seguidos! Sin hacer... O sea, rutas, solo haciendo rutas Por eso mismo ahora voy a hacer un corte porque simplemente hago combates contra entrenadores que no aportan nada y vamos a lo que es realmente un poco más nuevo e importante Un objeto... escondido por aquí, si eso... Sí, lo hay, lo hay Lo hay, en teoría lo hay Ah, pero es en el otro lado Es posible, eh Uh, como lo he esquivado Es que ahora voy a por el objeto Me he cegado con eso Esto es ruta nueva ya, eh Señor Gracias Y como bajo yo por aquí Quieto Gírate abajo Gracias Gírese usted Gracias Señora, usted no se gira, ¿verdad? Tiene pinta de que usted no se va a girar Eeeh Vamos a capturar a Pokémon entonces ¿Qué es por aquí? Efectivamente Parece que me lo sé Ese de ahí me va a tocar la moral, ¿verdad? ¿Qué hace ahí? Es que está ocupando todo el camino Ah, no, mira que bien Vale, ¿qué Pokémon aparecen? Pidgeotto de los cojones Voy a ver qué ruta es Debería ser la... Diez... Espera, la quince, catorce... La trece Tre 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 Pero no estoy seguro, así que por eso Prefiero mirarlo Y asegurarme Ahí está, trece Y despaltaría la doce de arriba Vale Pero bueno Un Gloom Juraría que... Puede que ya... Capturara otro No, no, sí, iba bien, iba bien Caja, caja No, lo que captura es el Venomoth A ver, pirate Quiero aclarar que este Venomoth lo he capturado durante el corte Solo para ganar experiencia Por eso lo estoy liberando ¿Te imaginas que hubiera un botón de enviar todo? Excepto los que están en favoritos Me hubiese quedado vendido, eh Bueno, pues Gloom, no sé, es lo que hay, eh A falta de nada mejor Pidgeotto, Pidgeotto Bueno Capturar el Gloom Si sale algo mejor Pues lo sustituiré por la norma de los Pokémon duplicados Uhhh Ostia, pues ya ves Ha sido decirlo y sale un Krabby Krabby no es duplicado Prefiero un Krabby Krabby, Krabby Hola, Krabby Eh Ostia, que cagada de experiencia que da, ¿no? Para ser primer Pokémon en primer lanzamiento Madre mía, 200, nada más Si fuese Kingler Pues mierda Bueno, vale, pues bien, 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 bien Por lo menos ya tenemos Pokémon nuevo Gloom habría estado bien No, no, no No pienses mal Pero claro, al estar duplicado Y poder aprovechar la nombre de poder tener otro Pokémon Prefiero a Krabby, sinceramente Así que el Gloom lo transferimos Esa es Sí, 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 ajá, ajá, ajá Recompensa, recompensa, recompensa Intelecto, ah, vale, vale Eh, supongo que es Un ataque especial Y el Krabby se va a llamar No puedes enviar Pokémon de tu lista ¿Quieres eliminarlo de la lista? No Lo que quiero es No transferir Y mover al Krabby Madre mía, que bien va el joystick de la Switch Ahí está, y ahora ponerle el mote que es Chibi-chibi, no le queda mal, eh Chibi-chibi Eh, con i normal Chibi Espacio Chibi Chibi Puta madre Vale, y ahora sí que vamos a combatir con esta gente Ah, 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 ah Venga, no sé qué Pokémon tendrás, pero Sácamelo, sácamelo Sácamelo, sácamelo Vale, me ha visto desde tan lejos Pues bien, iba a luchar con ella de todas formas ¿A quién he puesto de primeras? A... Vale, al perro Tiene un Pokémon y es un... Chansey Ostia, vale Me va a dar experiencia, pero... Tengo un problema con Chansey y es que... Tiene un... Defensa... Especial bastante alta Voy a hacer triturar Triturar, a ver... Chansey... No, no es tipo Hada Vamos con Fuego Fatuo Que eso... Ouch, ouch, ouch Pero si me quita una mierda Pero muy poco, eh Tampoco ataque tiene Chansey Pues ahora tiene menos Se va a hacer más daño él con el derribo que a mí Más la quemadura... En fin... Aquí tiene muchos peces El desgraciado este No empecemos... Dale otra vez, dale otra vez Le has dado una vez Ya te has fijado Puedes fijarte otra vez en él Directamente, no te confundo O sea, no te... Buenísima Está muerto Bien, bien Por lo menos, mira He acertado dos veces Y no hemos estado aquí tres horas Solo una Pero bueno Vale, yo soy al 22 Al 42 Los otros también, ¿no? Con la cantidad de experiencia que da Ahí está Pues yo creo que ya estaría Vamos al gimnasio A nivel al que estamos Y a intentarlo O no, empezamos un... O sea... Subo un nivel más Como este es el típico cazabichos Vamos con Javi Los bichos dan una mierda experiencia También es verdad, eh No voy a mejorar mucho aquí Y yo de... De niveles y eso Por lo menos tiene solo dos ¡Ah, mira! Un Sider, vale Entonces puede que sí Bicho volador Pero yo soy un pajarraco O sea, ¿qué me va a hacer él a mí? Que me pueda preocupar Vamos a intentar Vuelo Cuando yo me vaya Vemos qué hace Y ya si me preocupo o no Depende de eso Vale, ataque ala Hará daño Si no lo mato yo a él Me hará daño con ataque ala Pero ya está, lo voy a matar Porque... Creo que Sider tiene bastante ataque Y Firo... El ataque... O sea... Sí, la defensa Poca cosa, eh Pinsir Nada, me quedo Sider y Pinsir, vale Justo los bichos Los mejores bichos que hay en el juego No sé No sé, pero podría haber sacado perfectamente A... Butterfree Y Vidri Que tampoco se queden aquí Uy, la danza de espada Este... Este sí que va a ir a hacer daño Pero con un poco de suerte Lo mato Lo mato, lo mato, lo mato Tres Dos Uno Eyección Lo mato Bien, 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 bien Ojo, 600, eh Se nota que son Los dos Pokémon que son Y no... Y no cualquier otra cosa Espérate, que Chibi Chibi tiene mote ya Y tengo que borrarlo Que si no después se me olvida Piri 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 Mmm... Contigo no he luchado Pues vamos allá a tope Piri 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 Eh, ha salido el toma ya Antes de que la vida llegara a cero Esto... Me acabo de fijar en esto ahora y... Mmm... Javi al cuarenta y diez, al cuarenta y diez, al cuarenta y ¿eh?, pues eso, y es posible que muera, es posible, pero es que porque baja tan rápido la vida con el Pika Turbo, es impresionante, me recuerda a un ataque del Pokémon X y Pokémon Y, que creo que era golpe aéreo, que también la vida bajaba súper rápido, llevo veinte minutos, pero que coño, con el Chansey, veinte minutos, Creía que llevaba, no sé, diez, doce, como mucho, hostia, puta, Chansey, cabrón, lo que me ha reventado en un momento, ¿eh?, pues este capítulo a lo mejor dura un poco más, porque ya he dicho ya que quiero hacer el gimnasio, y lo voy a hacer Esta Luigi al cuarenta y cuatro, eso ayuda también, porque Luigi es el que quiero utilizar yo, cuchillada me parece bastante increíble, que tiene ochenta, setenta, pero es bastante crítico muchas veces, setenta, tatatatatata, es mejor que golpe a cabeza, siempre, porque tiene la misma potencia Y además hace críticos Me gusta, me gusta, me gusta, golpe a cabeza, no sé si es que puede hacer retroceder, no me he fijado, ahora me da igual Me da igual También podemos ir a capturar Pokémon a la central de energía, el problema de eso es que creo que están los legendarios a nivel, puede que cuarenta, no estoy seguro No sé a qué nivel está, o sé, ¿qué? ¿What? ¿Se hablar? No, pues te callas Mira, tengo ya todas las de estas, por eso digo, como tengo el surcaaguas, podemos capturar en rutas, no sé, por ejemplo aquí Ciudad Carmín, también Pero es, bueno, ya se hará, ya se hará, no hay prisa Total, los Pokémon aguas que pueden salir, ¿qué son? Tentacool, Goldeen, Magikarp A lo mejor alguno más, por ejemplo ¿Cómo se llama? El caballito de mar Horsey Caballito de mar, horse sea Horsey, acuérdate Pues a lo mejor está también por ahí, me dio El problema del caballito de mar Es que no está Kingdra Y bueno, pues se queda un poco a medias En teoría Pero bueno No, no pasa nada Al no existir su última evolución Deduzco que los stats A lo mejor no son tan bajos No lo sé, no lo sé, no lo sé En fin, vamos al gimnasio ya A ver cómo es, a ver si me dicen No, es que necesitas Hostia Eh, mola mucho Mola mucho eso de los Golbat y el Mook y los Venomoth Básicamente son pistas del equipo que tiene Bienvenido a Ciudad Fuxia En cuya zona safari podrás encontrar multitud de Pokémon Ah sí, ya puedo ir En el gimnasio de esta ciudad se recibe con los brazos abiertos A quienes hayan atrapado una gran cantidad de Pokémon Así que ya sabes Demóstrame que has conseguido atrapar Pokémon de 50 especies o más Sí Sí, 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 de hecho Ya lo vimos, me dieron una recompensa por eso Oh, eres coca, eh Increíble Eso sí que no me lo esperaba Te ha sorprendido mi disfraz, eh Pues prepárate Durante el combate emplearé también mi astucia y artimañas para confundirte Nunca dejas sorprenderme esa técnica Yo creo que engañaría hasta a mi madre Adelante, comprueba por ti mismo todas las Arcucias de las que es capaz Pues a tope Se supone que son veneno, eh Vamos a ir con taladradora Vale, el camino me lo sé en teoría Y parece que está bien marcado Se distingue lo suficientemente bien Para no perderme Vale Nidorina Debería morir con taladradora Yo creo que sí, eh Si fuese Nido Queen Pero Nidorina Al 41, eh Pues sí, muere Sí, muere, sí Me van a dar suficiente experiencia 500 Ojo, puede que suba un nivel más aún, eh Nidorina y Nidorino Era de esperar Señor Domador Mira, Bill A cuatro patas Eso sí, tendré que ir a curar Entre medias Porque 10 taladradoras no van a bastar Para matar a todos los Pokémon de toda la galaxia Y además 26 minutos ya, tío Pero es que me ha pasado el tiempo Ultra volando Hiper volando Mega Que te cagas volando Amazing Que te cagas Energy Me gusta mucho que haya público en los gimnasios Tiene mucho sentido Porque Son como combates especiales De la gente Los jóvenes entrenadores Que quieren ser maestros Pokémon y tal A ver quién es el mejor Y va la gente a verlo No sé Es como cuando No sé Va Los niños A un partido de básquet Con el equipo y tal Y van los padres a verlo Pues yo qué sé Vendría a ser algo así Ojo con Mook, eh Ojo con Mook Como haga reducción Y empiece con esas mierdas ¿Ves? No lo mato de un ataque Por favor, atácame o algo Fuerza Lunar Se cura, ¿no? No Fuerza Lunar es ataque Luz Lunar es el que se cura Vale, pues Fuerza Lunar me ha quitado Digamos Un poquito puede ser Lo bueno que tiene Fuerza Lunar Es que, por ejemplo A... A Joshua no le quita gran cosa Porque Soy hada ¿Qué haces con un vidrio? Desgracia humanita Desgracia humanita Vamos con Javi entonces Y vuelo Así no gasto tantas taladradoras Que de hecho no le afecta a Vidril ¿Y Vidril qué me puede hacer? Aparte de Perforador y eso Ay, qué miedo Ay, qué miedo Perforador no sé Pero Bueno, puede que haga taladradora En este caso no Porque tengo a Javi Pero Mmm... Sí, no, pero Sí me puede matar De un golpe fulminante Puya nociva Eso hace daño, eh Mátalo No tiene stab Por lo menos Bueno, de todas formas Vuelo lo mata, creo yo, eh Sí Tomemos en cuenta Que yo soy quien soy El ataque es bastante alto Y Vidril es un insecto Cuyos Cuyas defensas suelen ser Kaka Y sus PS también Con alguna excepción Ya lo sé Pero en este caso no En esta edición no Vale, este es como Un superman o algo ¿Cómo vamos de vida? Relativamente bien Creo que puedo avanzar Un poquito más Ahí está ¿Cómo se llamaban estos? Antes era mago Pero quería convertirme en ninja Y por eso vine hasta gimnasio No es ninja ¿Es mago? No me suena a mago Como digo A la clase de Pokémon Malabarista Es verdad Malabarista Y envía a Haunter Pues taladradora Lo de que no Leviten y esas cosas Es maravilloso Aunque Haunter Sí, Haunter Tenía que evitar Sí, Sí, Sí Yo creo que sí No me acuerdo muy bien Pero Bueno, pues nada Gracias por hacerme Gastar un PP más Lo va a hacer otra vez Seguramente Lo va a intentar Por lo menos Ah, pues mira Tóxico Desgraciado Pero me quiere tanto Que se va a liberar ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Me quieres mucho? ¿Me quieres muchísimo? No No ha colado Mátalo, por Dios Buena Pues es el momento Aprovecharé e ir a curar Espérate A no ser A no ser ¿Cuántos más hay por aquí? Uy Ahí hay otro Más que no me ha visto aún No voy a curar aún Lo que después Tendré que ir a Por antídotos Uff Ah, tengo galleta ya Entre ahí esto Es verdad Venga, pues galletita A ver si me quieres más ¿Verdad? Te da una galletita Por favor Me vas a querer Vale, tengo que comprar Antes del líder Super pociones Bueno, curar Super pociones Y ya está Iba a decir Ir restaurar PPs Pero eso es curar Es lo mismo Malabarista ¿Tienes solo un Pokémon? Tienes solo un Pokémon Bueno, si tiene dos Mejor, eh Tiene tres Mejor aún Porque así Por lo menos Reduzco que Estarán un poquito Más bajos de nivel Y puede que Pues los vaya matando A todos uno por uno 40 Aún así No creo que lo Super de nivel O sea En velocidad Y efectivamente no Haunter es muy rápido Y Gengar más Va a tener un Gengar Espérate Como tenga un Gengar Koga Yo Voy a llorar Bastante Haunter Otra vez No voy a quedar Ya si me hace Tóxico Después cambio Pero Haunter me quedo De momento Está la tratorra ¿Ves? Usa tóxico Pues después cambio Porque Paso de quedarme Y curar Y tal Y lo mato Debería matarlo Como al otro Bien Que sí Que sí Hombre Es que lo de Toma ya Me mira Y vuelve ¿Por qué? O sea Eso que dice Que me quiere mucho El Pokémon Ya lo sé Si me lo has mostrado Varias veces Otro Haunter Vale Pues el último Lo voy a matar Con O con Javi O con Cersei Vamos Con Cersei Me fío más Me fío más Y la haré triturar Y ya estaría ¿Qué me puede hacer El a mí? Tóxico Puya nociva Bola sombra Creo que Cersei Lo aguanta bien Triturar Pulso sombrío Me hace daño Pero tampoco mucho Y yo a él Lo mato Sí A ver Debería tener Golbat Debería tener Venomoth Koffing Mook Bueno Koffing O Whithing Mejor dicho Vale No sé cuántos me quedan Pero yo voy a curar Voy a curar Lo necesito Por tema PP Me queda solo Una taladradora Más que estoy Envenenado Que no quiero gastar Tengo pocas pociones Se junta todo Vale Después me quedan Dos más Y Koga Que Creo que lo podría Hacer del tirón Sin problemas El problema es que Llevo 32 minutos Pero bueno Un vídeo un poco más largo ¿Quieres que te diga? Yo he dicho En el capítulo de hoy Y en el de ayer También lo dije Que quiero hacer El gimnasio En este En este capítulo Y lo haré Es que hombre Me manda huevos Ya serían Cinco capítulos Sin hacer gimnasios No, 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 no Me rindo, me rindo No, no 40 minutos de capítulo O 45 Pero yo el gimnasio Lo hago Si eso A lo mejor Habré puesto cámara rápida Al principio Algo para que no dure Tanto el vídeo Porque no ha pasado nada El chansi A lo mejor Lo habré puesto A cámara rápida Que han sido Como 10 minutos De combate A ver 10 minutos no Pero ha sido largo Con el tema Reducción Reducción Pim, pam, barabam Me gustaría comprar algo Dame Super pociones Dame 30 super pociones Hiper pociones Tengo 14 Dame 6 Tengo bastante dinero La verdad, claro Luchando contra entrenadores O sea, no es dinero Antídotos Dame 9 Y Creo que ya está Bueno, pillaré cura total 6 Por si acaso Y ya está El resto ya voy Bien Creo Espero Me gustaría pensar Que Me quedaban 2 Y Koga 2 Y Koga 2 Y Koga No Quiero estar en problemas Lo que pasa es que La de arriba La que tiene Koga arriba Está como Fuera de sitio ¿No? Tengo que hacer A ella desde aquí No Ahora entiendo una cosa Las paredes son como un bloque No es que sea La línea Fina Es que La línea Es un bloque Vale No, es que es algo Que no entendía Y ahora pues ya lo he entendido Vale Creo que está Ligeramente cambiado El recorrido Es posible ¿O no? No, no Lo que pasa es que la gente No está en el mismo sitio O no hay tanta gente O no sé Da igual Maika ¿Qué tienes? Ibisur Hostia No lo esperaba No hacer algo de tipo planta Entonces Entonces Claro Es que Ibisur No lo esperaba para nada Yo aquí Vamos con Happy Happy Meal Happy Meal ¿Tiene terremoto? ¿El Ibisur? No creo ¿No? Es un O sea No lo aprende Por sí solo Absorbido Luz solar Seré más rápido Con suerte Lo mato Del lanzallamas Y así No tengo que preocuparme mucho Por la vida que me quita Aunque el rayo solar Me va a quitar Lo mínimo Joder Podría saberlo matado Ya que estábamos Me quita Me quita No No es que no me quite poco O sea No es que me quite poco Pero bueno Estás muerto Si supiera Con qué Pokémon Va a empezar Aquí el amigo Koga Sería todo bastante mejor We think Cambiar de Pokémon Luigi Taladradora Si explota Pues que explote Tengo defensas Para aguantarlo Y además Se moriría Yo que sé Es que ni lo mato Lanzallamas Pues me va a hacer daño Porque tengo poca defensa especial Bien Bueno Ha hecho daño Como pensaba ya Ha hecho bastante daño Si tuviera un especial X No sé si estaría mal Usarlo Creo que no Es que Lo adecuado Lo que me gustaría a mí El plan perfecto sería Empezar con Joshua Marcar ahí El territorio Con las barreras El reflejo Y todo eso Y después cambiar El problema es que Si me hacen cualquier ataque físico Joshua muere Y no quiero que muera No quiero que muera Vale Voy a curar Voy a curar Con las pociones Que me he pillado Porque me ha quitado bastante Más de lo que me gustaría Por lo menos Y tú también Happy Venga Que no se diga Va Que el domador este Que puede tener Es que Si Joshua fuera más rápido Me gustaría mucho más Vale Arbok Sabemos lo que puede hacer Arbok Va a hacer niebla Seguramente Así que Empezamos ya directamente Contra la doradora Ah lo mato Perfecto Claro que si me saca Arbok Tengo que tener en cuenta Esto Ya van dos Arbok Que me hacen niebla Nada más empezar Así que No No compensa Hacer Hacer niebla Y deslumbrar No compensa hacer Danza espada Y no hace Joder Ni nada de eso Porque Claro Se va a hacer niebla Al siguiente turno Me quedo En las mismas Como hemos empezado Y se Gastar un turno De tiempo Para nada Y otro Arbok Bueno Nada Me quedo Otra vez Que con Cinco Taladoras Pues nada A ver Cinco Taladradoras Hay algunos Pokémon Que tiene Koga Como Golbat Venomoth Que lo puedo matar Con otros Pokémon Míos No tengo por qué Usar a Luigi Todo el rato Pero bueno No sé con cuál Va a empezar Así que Voy a seguir con este A tope Reducción No empecemos Con los jueguecitos Un enclique Como tú Se atreve A desafiar A un servidor Un maestro ninja Sin igual Que inconsciente Eres Que miedo No Además está Encima de la pared Mi veneno Será tu perdición Y serás presa De la impotencia Al ver Que nada Puedes Contra mí Solo pido Que no empiece Con Venomoth Comprobarás Por ti mismo Lo temibles Que son Las técnicas Milenarias De los ninjas Solo te pido Que no empiece Con Venomoth Si empieza con Venomoth Me habrá jodido Un poco Y empieza con Within Bien No es Venomoth No lo voy a matar De una taladradora Me va a hacer gastar dos Pero no es Venomoth Así que Vale Ha usado protección Debería haber hecho Danza espada Si es que Pero bueno Ahora es improbable Que lo vuelva a hacer Con lo cual Ahora sí Que ya Taladradora No lo mato Como era de esperar Y el que hace Tóxico Bien Habría sido mucho mejor Hacer danza espada Pero bueno Es lo que tiene Es lo que tiene Es lo que tiene No sé si curar Yo creo que me lo voy a quitar de encima ya Va a hacer protección ¿Verdad? Va a hacer puto protección No Menos mal Hubiese estado inteligente También Porque bueno Así me va quitando vida Con el tóxico Gana turnos Vale Voy sin debilitado Ahora el tóxico No debería bajarme vida O sí Espérate Eso al final de combate No te baja Pero aquí Aquí sí Vale pues Cuidado ¿Qué me sacas? Saca Venomoth Ahora sacas a Muk Caguen Caguen ¿Qué hace Muk? Reducción Reducción Residuos Y cosas Veneno Voy a quemarlo con Happy Voy a quemarlo con Happy Después a ver qué hace Pero por lo menos Si hace reducción Quemado quedará Sí, ¿no? Cabrón de mierda Con el tóxico Pesado de las narices Y yo que fallo Claro ¿Cómo no iba a fallar? El fuego fatuo Yo no sé por qué Tóxico no falla Y fuego fatuo sí Ahí está Venga ya Bien Pim, 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 pim Bomba lodo Ouch Uff Uff lo que quita Uff lo que quita El amigo este Vale Va a hacer bomba lodo ¿Cómo vamos de defensa? Asterse 102 Es el próximo con más defensa Pues Venga va Y ahora Curaré al resto Me va a hacer tóxico seguramente Me va a envenenar a hacerse Pero bueno Intentaré Bomba lodo Me quita Me quita Me quita Me quita ¿En serio tengo esta suerte? Por lo menos Es veneno normal ¿No? O es tóxico Dios como quita Chaval Dios como quita Chaval ¿Cómo? Me vendría bastante bien Un Restaurar todo Aquí Morir no muero No, no muero Además la quemadura Le bajó al ataque Cosa que Es verdad que no he tenido en cuenta Seguramente me ataque No creo que haga tóxico Estando yo envenenado Puede predecir el cambio Pero No creo que sea tan listo Bomba lodo Me vas a quitar Coño pues bastante Pues bastante Me ha quitado el cabrón A ver Taladradora Lo mato Lo mato Bien Dios Pero ya estoy jodido Tema vida y tema todo Entre dos Pokémon Que tengo Envenenados Y no sé yo También me queda el Pikachu Como última opción Pero el Pikachu Defensas pocas Ah mira Hablando de Pikachu Venga va Hablando De Pikachu Seguro que tiene tóxico También ¿Cuántos le quedan? Aparte el goba Le quedará el Venomoth ¿No? El Venomoth Yo creo que sí El Venomoth lo puedo matar Con un vuelo Protección Bueno pues ¡Protégete! Es que Tiene una para gastar un turno aquí Y hacerme perder tiempo Pika Turbo Venga Soy más rápido Y muere O sea muere Pero fulminante Y Venomoth Tengo un ataque también Volador con Pikachu Así que Let's go Que pesados con la protección Que no estoy intoxicado Que no vas a ganar tiempo Con eso O sea no No vas a quitarme vida Con eso Es que si hiciese primero Tóxico Y después lo otro Vale Pero protección No hace más que Perder un turno Hostia Buenísima No lo mato No lo mato A ver que hace Tóxico Ha retrocedido No me jodas Pikachu Pikachu Esta cheta Y yo eh A ver por si acaso Lo cura Voy a hacer otro pica picado Pues ya está Pues ya está Bien Koga Derrotado Fulminado Humillado Bueno humillado Tampoco tanto eh He sufrido al principio Con el tóxico Y todo eso El Muk Ha sido peligroso Pues ya está Bien Koga Pero como Bueno lo más importante Para mi Es el honor Aquí tienes la medalla Alma Ahí está Gracias Ahora que tienes La medalla Alma Los Pokémon Hasta nivel 60 Te obedecerán Haciendo gala De la fama De la más Firme disciplina Sin importar Que vengan De otro entrenador Y como agradecimiento Por este combate Tan glorioso Te ruego Que aceptes esto Tóxico Bien Vale Guay Ajá Ajá El daño Que recibe el Pokémon Que resulte envenenado Aumenta cada turno Es un movimiento Con el que Le inocularás Al rival Tanto veneno Como miedo Pues muy bien Hasta aquel vídeo De hoy Un poco más largo No normal 46 minutos De grabación E intentar hacer Lo que pueda Para que el principio Se pase más rápido Y no sea tan largo El vídeo Así que espero Que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!